Hola chicos y chicas, el día de hoy les tengo un video de... Hola chicos y chicas, el día de hoy les tengo un video de... Desayunos pre y post ejercicio, pre significa antes de y post significa después de Y una pequeña rutina de abdomen, la verdad es que funciona muy bien, tengo como un mes haciéndolo Y me encanta, si duele, pero no requiere mucho tiempo, pues vamos a empezar El desayuno antes de hacer ejercicio sirve para tener energía, sirve para ver resultados más rápidos Te ayuda a tener energía y a recuperar el músculo, o sea que vas a ver resultados más rápido Nunca, nunca, nunca hagas ejercicio sin desayunar, ya que es muy importante que tengamos los carbohidratos Y la proteína y todo para ayudar a rendir cuando estemos haciendo ejercicio Y también hace que rindamos más, porque a veces cuando no desayunamos y hacemos ejercicio Nos sentimos muy mal y eso perjudica en cómo entrenamos Para nuestro desayuno pre, que es el desayuno antes de hacer ejercicio Queremos alimentos altos en carbohidratos, fáciles de digerir, pero bajos en proteína Tienen que ser light, pequeños y fáciles de digerir, esas son como que las tres reglas Tenemos que consumirlo de 30 a 60 minutos antes de hacer ejercicio Si haces, si tú eres de las personas que hace ejercicio en la tarde Y pues obviamente comes tu comida normal o algo pesado Entonces trato de que pasen unas dos horas y media, tres horas antes de entrenar Porque si no te vas a sentir muy mal y en lugar de que la comida te ayude, te va a caer de peso Entonces les voy a dar unos ejemplos de desayunos pre Aquí les voy a poner unas imágenes Y bueno, creo que unos son muy fáciles de entender La primera es pan integral, pero no caigan en el pan integral así de la que es café Pero es lo mismo que la que tiene harina de trigo Porque en sí es lo mismo, nomás le agregan colorante Hay otros panes integrales, busquen los ingredientes y ahí salen Con crema de cacahuate y plátano, cachitos de plátano encima, eso es perfecto También puede ser un yogur griego con fruta, la fruta que tú quieras Plátano, moras, fresas, lo que tú decidas Un licuado es una excelente opción Le puedes poner proteína, un poco Plátano, yo les he hecho crema de cacahuate Las frutas que tú decidas La verdad, la fruta en la mañana es como que la mejor opción Porque nuestro cuerpo sí ocupa azúcar, pero es un azúcar natural También otra opción es avena, le puedes dar sabor de lo que tú quieras Por ejemplo, plátano, crema de cacahuate Le puedes agregar nueces, arándanos, lo que tú decidas También puede ser un pan tostado con huevo así cocido O con aguacate, esta opción a mí me encanta Ya que los desayunos dulces a mí no me agradan Entonces con aguacate sabe perfecto Y si estás un poco apurado o apurada Entonces puedes, en un topper puedes poner nueces Con arándanos secos o fruta seca Más o menos esta porción, el tamaño de un puño Es suficiente Ya que también tenemos que cuidarnos de comer fruta seca y de nueces Ahora desayunos post Son postes después de Sirve para incrementar el músculo Reduce fatiga y el dolor del día después O sea, si hoy hago ejercicio, mañana amanecerá dolorida También varía bastante que comes después de Porque esto te va a reducir el dolor Y ayuda a la recuperación A que no te sientas tan cansado Después de tu entrenamiento Ahora, esta regla es opuesta Vamos a consumir mucha proteína y pocos carbohidratos En esta comida hay que tratar de comer de 20 a 25 gramos de proteína Y tenemos un lapso de 30 a 60 minutos para comernos esa comida Porque es cuando nuestro cuerpo lo requiere más Entonces aquí hay algunos ejemplos Unos pueden variar Si eres una persona vegetariana La proteína lo puedes reemplazar por frijolitos Entonces, puede ser Pollo a la parrilla Con vegetales al vapor Es una excelente opción Los vegetales tienen un poco de carbohidratos Y el pollo te va a ayudar a sentirte lleno Bueno, satisfecho Otra opción es Omelette de vegetales Le puedes poner espinacas, zanahoria, brócoli, cebolla, pimiento Lo que tú decidas Y es una excelente opción Porque el huevo no te cae de peso La siguiente opción es Salmón con verduritas Y papitas de camote Así como hacen las papas fritas De papa normal Con el camote puedes hacer lo mismo Y es una excelente opción Para tu post También algo que me encanta es el hummus Sé que en varios videos he hablado mucho del hummus El hummus es un dip de garbanzos Después les haré una receta del hummus Y a mí me encanta Entonces en esta opción puedes comer hummus Con atún Y galletas saladitas De preferencia Que no tengan gluten Esto es como más un snack Por si no tienes tiempo de ir hasta tu casa Y preparártelo Pues lo avientas en un tupper Y listo Ahora Otra cosa son las barras de proteína O sea, cada rato vemos que gente trae sus barritas Así en el gimnasio O así, ¿no? Pero hay unos pastores En los que al menos las mujeres Nos tenemos que fijar bastante Y les sugiero también a los hombres Tenemos que fijarnos que las barras de proteína Tengan mínimo de 10 a 30 gramos de proteína Es un excelente post Pero tenemos que fijarnos en eso Luego El segundo punto Tiene que tener menos de 10 gramos de azúcar Y tres La barra que tenga menos cantidad de ingredientes Es la correcta Porque tiene menos cosas artificiales La verdad hay muchas recetas De cómo hacer tus barras de proteína Incluso les puedo hacer una receta De sus propias Cómo hacer sus propias barras de proteína A mí las barras de proteína no me gustan tanto La verdad No son lo mío Pero yo prefiero comer algo normal Pero sí son excelentes Si no tienes tiempo Y pues te ayudan, ¿no? Bastantes En cualquiera de estos platillos De desayuno Después de Puedes agregarle arroz Pinua Lentejas Por si Las porciones son muy chiquitos O sea, puedes comer un poquito más ¿No? O verduritas hervidas Así El vapor Nota Para todas las rutinas Que voy a estar poniendo De ejercicio De alimentación Y todo Es muy importante Tomar agua Yo estoy culpable De no tomar suficiente agua Pero Estoy tratando De que sea algo Que sea un hábito Que me voy haciendo De tomar más y más agua Diario Entonces Eso es algo Que tienen que tomar Muy en cuenta Y espero que Lo hagan, ¿no? Entonces Ya vamos a empezar Con la rutina De abdomen Vamos a necesitar Una cuerda Un cuaderno Con la rutina Una botella De agua Una pelota Y un cronómetro O temporizador Vamos a empezar Con elevación De pierna Trata de que tu espalda Quede recto Al piso Y que tus piernas No toquen Al bajar Tijeritas Las vamos a hacer Hacia arriba Cortititas Sin cruzar Las piernas Tijeritas Laterales Vas a bajar Un poco La posición De las piernas Van a quedar Como a 90 grados Y ahí sí Las vas a cruzar Y lo más abierto Que puedas Escalando montaña La cadera No va Ni abajo Ni arriba Va en una posición Medio Y tratamos De subir La rodilla Hasta La barbilla Abdominales En Big Crunch Puedes Tratar De tocarte Los tobillos Al subir Si no puedes Puedes Recargar Las manos Hacia atrás Y eso Te ayudará Con tu equilibrio Abdominales Alternando Tocar Tobillo Con la mano Derecha Subimos Y tratamos De tocar Nuestro tobillo Izquierdo Y viceversa Giro ruso Vamos a Mantener La espalda Recta La cadera Un poco Recargada Las piernas Dobladas Y Los pies Un poco Abiertos Y vamos A girar De lado A lado Tratando De que Nuestra Botella De agua O pelota Toque De lado A lado Cada vez Que giremos Plancha Es muy importante La posición De la cadera No abajo Ni arriba Sino Neutral Estos Estos últimos Dos ejercicios Que es Plancha Izquierda Y plancha Derecha Puedes Estirar El brazo O sea Que tu mano Quede en el Tapetito O Puedes Hacerlo Más abajo Y para mayor Equilibrio Puedes ver Un lugar Fijamente Y eso Te ayudará Para principiantes Vas a hacer 20 segundos De cada ejercicio Los que son Intermedios Van a ser 30 segundos O 35 Y avanzados De 40 A 60 segundos Dependiendo De como Tu te sientas Con cada ejercicio Son dos rondas Son sin descanso Entre cada ejercicio Espero que les haya gustado Este video Denle dedito arriba Suscríbanse a mi canal Me encantaría contar Con su suscripción Si quieren compartir El video Me encantaría También Y espero que Les guste mucho Es todo de mi parte Y un besito Bye